Ok, voy a ir a, voy a ir a entregar mi pasaporte viejo y sacar un pasaporte nuevo porque ya se venció el viejo y ahorita voy en el bus porque yo uso transporte público mucho. Aquí vamos en Santa Cruz hacia el centro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 See you later. Okay. Vamos a cruzar la calle. Vamos a cruzar la calle. Legends de ir para que туuras por potentially engr failures. ok son las dos de la tarde entonces hay aparte de que está el sol en su pleno alumbre pues también hay mucha acción aquí en Front Street y tuvieron un terremoto en 1989 y muchos edificios aquí se cayeron muchas de estas construcciones son nuevas o han sido renovadas esta de aquí es nuevo todo este edificio de aquí es nuevo muchos edificios aquí son nuevos aquí estamos llegando a la calle principal del centro de Santa Cruz que se llama Avenida Pacífico Pacific Avenue y vamos camino hacia El Correo hay gente tocando música ya ah no está viniendo de aquí cerca de la librería siempre tienen música vamos a ir a la sombra la verdad que hay mucha acción hoy por ser miércoles o martes no sé en kiosco tienen una estatua muy bonita ve esta es la librería del pueblo Bookshop Santa Cruz es la única que ha quedado esta librería es sobrevivió el terremoto el edificio todos los edificios aquí son nuevos construidos después de 1989 cuando tuvimos el terremoto todos estos negocios muchos de ellos muchos cerraron ya no están empacaron sus cosas tuvieron que abandonar los edificios porque estaba bien peligroso quedarse en los edificios destruidos y se fueron a los parqueos que están allá del otro lado del pueblo aquí del centro y ahí tenían las grandes tiendas de campaña con todas sus cosas entonces si querías ir a la librería ibas a la tienda de campaña a la que carro más bonito ese carro deportivo mi estilo está haciendo un poquito de calor no hay viento estamos en finales de julio principios de agosto así que este plano no hay época del verano todo esto es nuevo nueva construcción parece que en uno de estos edificios murieron murieron dos personas el terremoto de 1989 que el epicentro estaba en ahí por San Francisco creo yo ok aquí llegamos a lo que es como el parque central solo que no hay parque central verdad simplemente es como una voy a ir aquí a la sombra ahí está el correo allá está el reloj o sea es como una plaza el dinosaurio entonces voy a ir al correo a ver lo de mi pasaporte chaocito al fin salimos de ahí estuve ahí en la oficina como por media hora 40 minutos esperando mi turno hoy tuve que pedirle a los dioses que por y a las diosas que por favor me dieran paciencia porque la verdad que las personas que estaban ahí antes que yo como que no habían leído nada y tenía bueno aparte que tal vez tenían un proceso súper grande porque era una señora con su esposo y tenían dos hijos estaban tratando de sacar información para esa para esa para esa gente verdad y no es tan fácil porque de plano es súper difícil vamos a ver ok entonces ahora lo que quiero hacer es que quiero ir ya terminé ya saqué mi paso miren que lindo este árbol wow este árbol siempre está precioso vamos a ver miren que lindo wow es increíble que árbol más lindo la verdad eh yeah it's beautiful super nice ok entonces vamos a ok lo voy a poner así así podemos ver ok todavía estamos en la calle pacífico y el día está lindo y son como las tres de la tarde casi y tengo ratos de no ir al famoso goodwill la tienda de ropa usada la tienda del bienestar entonces voy a caminar por este callejón nosotros antes con Cris con mi hijo mi hijo se llama Cris y él tiene 50 años vivíamos aquí más para allá en esta área de Santa Cruz estamos como a tres cuadras de de la calle pacífico y esta era una una área para vivir muy muy agradable ha cambiado un poco pero todavía está muy muy bonita definitivamente nueva construcción parqueo público parqueo público mi árbol favorito cuando vivía aquí siempre venía a visitar este árbol como ha crecido wow y le pusieron una cerca alrededor para protegerlo es un árbol muy viejo muy antiguo oh my gosh qué lindo este árbol es enorme creo que esta cámara no le hace justicia de tan grande que es este árbol si me fuera a parar ahí sería como este tamaño vamos a ver vamos a ver vamos a hacer esto para atrás estaría como ahí sí porque aquí estoy viendo como aquí ve algo así es enorme aparte que soy un poquito gordita así que sería como así de gruesa como así de alta de verdad de verdad que está y tiene una sombra increíble este árbol que me encanta la verdad que es precioso wow it's really beautiful bueno bueno vamos a goodwill voy a dejar pasar gracias gracias estamos a una cuatro y media del centro un centro del otro lado de la calle. Vamos a ir para allá. Uh, aquí sí no hay nada de tráfico. Trabajé, yo trabajé aquí en Goodwill, en esta tienda específicamente un verano, antes de ir a Illinois, trabajé aquí este verano y es, la verdad que estaba re alegre, muy bonito, otro callejón, bueno, aquí estamos en Goodwill, voy a parar. Bueno, no encontré nada, en realidad, ah, sí, ay Dios mío, me recuerdo cuando trabajaba yo aquí en esta tienda, sí, tienen un montón de reposada ahí, bueno, gracias por visitarme. Bueno, entonces, gracias por visitarme, eh, espero que les haya gustado el paseo y, ay, hay un perrito re chulo ahí, y bueno, ahí están, ve, uy, viene otro perrito, dos perritos. De todas maneras, gracias por la visita, espero que estén bien, um, y, nos vemos pronto. Cósenla bien. Besitos a todos, chao. Ok, al fin llegó el bus, vamos a ir. Hola Oh, es bien y caliente Voy a sentar atrás No, vamos a seguir Ahí vamos pues Media hora ya llegué a mi casa Ahí nos vemos entonces No está muy lleno